Tras viajar por cuatro continentes y visitar 35 ciudades... ...las Salas de México se posan en Toledo... ...en el patio de armas de la Puerta Bisagra descansarán seis meses. Pues las salas representan la libertad, la solidaridad... ...la certeza de salir de esta situación... ...cada uno lo que quiera en su mente... ...y además lo que hemos querido hacer desde Toledo, desde la ciudad... ...es ir poniendo un granito de arena para ir despertando de este letargo... ...por eso hemos puesto en marcha el Toledo para ti... ...que se incorpora sobre todo a esas actividades... ...que queremos que los toledanos y las toledanas conozcan... ...conozcan nuestra ciudad, conozcan nuestra cultura... ...nuestras puertas, nuestras murallas... ...nuestro arte contemporáneo también aquí... ...un poquito más abajo tenemos a Chillida... ...disfruten y que poco a poco la ciudad vaya despertando de este mal sueño. Despertar en una ciudad como Toledo siempre alada... ...que deja volar los sueños y que lleva los ecos de su belleza... ...allén de los mares. Todos se la imaginan... ...todos la han soñado y todos la han leído... ...en parte por lo que llegamos a narrar quienes hemos venido... ...y en una época venía yo con mucha frecuencia. Pero le doy la enhorabuena sobre todo al pueblo de México... ...porque se va a sentir muy orgulloso... ...de la presencia simbólica... ...de uno de nuestros mejores artistas... ...en una de las ciudades más bellas del mundo... ...si no es que la más bella. Porque mexicano es Jorge Marín... ...artista creador de este montaje escultórico... ...realizado en bronce... ...que invita a participar en una metamorfosis. Las Salas de México pretenden dar un mensaje disruptivo en este 2020... ...que nunca olvidaremos... ...un mensaje de libertad... ...de esperanza y de buena voluntad. Toledo suma con esta iniciativa... ...una actividad más al programa cultural y de ocio... ...Toledo es para ti. Quien entre en Toledo a través de la imponente Puerta Bisagra... ...lo hará con estas alas... ...una hermosa sugerencia que invita no sólo a visitar la ciudad... ...también a desplegar la fuerza que nos haga sobrevolar las incertidumbres... ...seis meses para convertirnos en seres alados... ...seis meses las Salas de México en Toledo... ...antes de que emprendan de nuevo el vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!